¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. Como saben, hoy es el último día para jugar el evento del duelo de coronas, este evento que está bastante divertido. Ya saben en qué consiste, te dan a escoger de entre 8 cartas, tú tienes que elegir 4 y las 4 que deseche se las mandan a tu rival. Y viceversa, las 4 que él deseche te las mandan a ti para completar tu mazo de 8 cartas. Como pueden ver, yo ya llevo 9 victorias, lo quise hacer de esta manera, o sea, empezarlo desde antes para solamente hacer, digamos que, un solo video. Porque los anteriores eventos los estuve dividiendo en dos partes, con lo cual, el día de hoy, ya que tengo 9 victorias con una sola derrota, voy a tratar de completar el desafío completo y tratar de hacer las 12 victorias. Aunque bueno, no me disgustaría del todo si al menos logro llegar hasta la victoria número 11, hasta la victoria número 10. Pero bueno, de cualquier manera, deseenme mucha suerte amigos, vamos a darle en batalla y vamos a escoger las mejores cartas de todas las que nos pongan para elegir. Aquí nos ponen trío de mosqueteras con cementerio. Yo creo que me quedo con el trío de mosqueteras, ya sabemos que es una tropa muy muy fuerte. Pero bueno, ahora necesito algo económico, una princesa para poder contrarrestar esa horda de esbirros y también el cementerio. No sé si el espíritu de hielo o los duendes, yo creo que el espíritu de hielo. Y por último me quedo el mago de hielo. Espero que el jugador me mande un tanque o algo así porque ahorita no tengo prácticamente nada para mandar a mis mosqueteras. Con lo cual lo que necesito básicamente es un golem de hielo o algo muy similar, aunque el jugador me mandó dos hechizos. ¡Oh! Dos hechizos amigos. Espero que lo siguiente sea algo bueno. Me manda aquí el príncipe oscuro. Me manda príncipe, lo cual yo creo que puede ser positivo. Tenemos el príncipe, tenemos el globo, entonces voy a tratar de hacer algo decente. Vamos a tirarle el rayo aquí, nada más para que el jugador no vaya a empezar a molestar. Aquí el problema es que ya no tengo prácticamente nada para defender. El jugador yo estoy seguro que ahorita va a venir con el cementerio. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Vamos a tirar esto así. Y viene con el cementerio. No, y me va a joder, me va a joder, me va a joder, me va a joder. No, 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 vamos mosqueteras, vamos mosqueteras, por favor, por favor, defiendan. Eso es todo. Hasta ahorita. No defendí lo mejor posible, pero tampoco está tan mal, ¿están de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con el príncipe. Tenemos aquí las dos mosqueteras. Podemos eliminar a ese príncipe oscuro y el príncipe que haga la carga y que logre golpear. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esas mosqueteras tumban la torre. Una vez tumbada la torre, puedo irme directamente y plantar el trío de mosqueteras, ya saben, en frente de sus torres para tratar de tumbarle la segunda torre. Lo importante es que este jugador tiene el cementerio, con lo cual no me conviene dejar llegar ya sea el tanque que él tenga. En este caso es el príncipe oscuro, yo me imagino que es el que va a utilizar de tanque. Así que, bueno, vamos a irnos cargando delixir poco a poco. Vamos a ver qué estrategia va a utilizar el jugador. Como ya les dije, mi estrategia ahorita es tumbarle la torre. Eh, qué, qué está pasando, qué está pasando, qué está haciendo este oponente. Bueno, ahí yo me imagino que cometí un error, o sea, me imagino que fue sin querer, tiró el cementerio, pero bueno. De cualquier manera, pues prácticamente no tengo ahorita nada para defender. Voy a poner las mosqueteras nada más por el hecho de que no quiero que hagan tanto daño, tampoco ese mago. Entonces, bueno, ahorita digamos que la partida la tenemos muy controlada. Vamos a tratar de tirar esto así, esto así, y ponemos la princesa aquí. Parece que el jugador no tiene ningún hechizo, o sea, una bola de fuego o algo así, bueno, pero tiene el cohete. Pero bueno, ya le tumbé la torre, ya no hay ningún problema. Tengo el mago de hielo para defender todos esos esqueletitos que vienen aquí. Entonces no hay ningún problema. Eh, aquí vamos a congelar, vamos a congelar aquí a nuestro oponente. Eh, viene aquí un montón de, pues de basura, podría decirse, o sea, vienen muchos esqueletitos. Pero bueno, ya los frenamos. Tenemos el mago de hielo y la princesa que me pueden ser de mucha utilidad. Ya dos magos de hielo, ya me pueden ayudar a defender. Faltan 12 segundos y este oponente para mí que ya no va a poder hacer prácticamente nada. Tira el cohete a la torre, bien jugado. Bueno, pues vamos a ponerle también que bien jugado, hay que ser corteses, buena partida. La verdad es que jugó muy bien, pensé, se los juro, por un momento pensé que iba a perder la partida. Pero estamos viendo que gracias al trío de mosqueteras logré sacar la partida. También, hay que decirlo, el jugador no tenía ningún hechizo para contrarrestar mi trío de mosqueteras. Pero bueno, es lo que hay, son las cartas que tocan. Así que bueno, vamos a dar otra partida y vamos a ver ahora qué nos toca. Toca clonación y choza. Yo creo que me quedo con la choza, nada más por el hecho de poder fastidiar a mi oponente. No sé si quedarme con el mago de hielo. Me quedo con el mago de hielo para tratar de defender un poco. Aquí está difícil. Yo creo que el minero, ya tenemos duendes que van saliendo de la choza y el minero. Ahora no sé aquí muy bien qué tirar, bueno, qué escoger. Yo creo que los guardias. Los guardias, por si es que el jugador tiene un príncipe o un peca o un mini peca. Podrían serme de mucha utilidad el utilizar los guardias para poder defender lo mejor posible. Así que bueno, no tenemos un mal comienzo. El jugador nos pasó el caballero, con lo cual es muy positivo. Vamos a tratar de defender aquí. La cuestión es que, bueno, aquí utiliza la clonación. La verdad, muy bien utilizada. No tenía yo nada prácticamente para pararlo. Entonces vamos a irnos directamente al ataque. Vamos a tirar un minero. Y el jugador tiene gigante. Efectivamente, bueno, no tiene gigante, no hay ningún problema. A ver si mi minero es capaz de acabar con su mosquetera para que no me cause mayor problema. Y vamos a tirar esto aquí. El príncipe yo creo que puede llegar a la torre y puede hacer gran daño. ¡Ojo! Porque la carga del príncipe hace mucho daño. Ya tenemos a 1200 puntos de vida su torre. Ya es un daño bastante considerable. Y también tenemos a la choza de duendes que, bueno, por el otro lado, pues también está haciendo algo de daño, ¿no? Todo lo que pueda hacer daño por esa zona también está bien. Vamos, ahorita ya 1180 tenemos su torre. Viene el leñador y ve, esto es lo que les decía, que fácilmente con los guardias podemos frenar unidades que tengan mucho daño, ¿no? Nada más aquí el duende es el que me está odiando un poquito. Pero bueno. Vamos a tirar el minero. Vamos a ver si el oponente no tira nada más. No sé si tirar el veneno o tratar de cargarme un poquito más de elixir. No sé ustedes qué me recomienden. Esta partida va a estar un poquito difícil, principalmente por el hecho de que el jugador tiene la clonación y el barril de duendes. Y ese es un excelente combo. Yo creo que voy a tirar el príncipe para eliminar a la mosquetera. Pongo aquí y aquí me está jodiendo. No, 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 no. Eso. Gracias a la salpicadura del mago de hielo logré sacar ahí apenas muy al extremo el... Bueno, logré defender. Vamos con ese príncipe que llega a la torre. Muy bien, muy bien. El jugador lo dejó llegar, no sé por qué, pero bueno. Vamos a tratar de esperar un poquito más. Ahorita el jugador, bueno, utiliza el rayo muy bien. La verdad lo utilizó muy bien. Vamos a poner aquí los guardias nada más por tratar de evitar el daño, pero bueno. Es seguro que nos va a tumbar la torre. Vámonos de este lado. Y yo creo que tiramos esto así, esto así. Y vamos a ir directamente al ataque. El minero en teoría no debería de tener problemas para eliminar a la mosquetera. Ahora viene el gigante, tengo que defender sí o sí. Y estamos viendo aquí que el gigante va a venir con furia, entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a congelar, vamos a congelar, vamos a congelar, vamos a congelar, vamos a congelar para que eso no haga daño. Por favor, baten a ese duende. Eso es todo. Muy bien. Podemos sacar la partida, podemos sacar la partida nada más siempre y cuando el jugador no me la dificulte y esa mosquetera va a morir. Tenemos aquí esto, vamos a colocar esto. Y yo creo que con el caballero es suficiente para frenar a ese gigante. Y ahí con la choza, el gigante ya distraído, puedo irme a la ofensiva ya nada más con el caballero, el mago de hielo. Y bueno, vamos a tratar de defender, no hay que dejar de defender y espero que ahí sean capaces de eliminar todo eso. Vamos a eliminar esto, a ver. Aquí estoy en bastantes problemas porque ya no tengo prácticamente nada ahorita para defender, pero bueno. Vamos a ver si el jugador tira aquí el gigante, efectivamente tira el gigante. Yo por fortuna tengo esto, tengo los guardias, me pueden ser de mucha utilidad. Yo creo que no va a llegar. A ver, vamos a poner el mago de hielo. Ese dragón infernal, perdón, es el baby dragon, es el baby dragon, nada más es baby dragon. Yo creo que hemos ganado, nada más hay que esperar. El jugador puede utilizar la clonación aquí, me va a joder, me va a joder. No, 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 no. Vamos, vamos mago de hielo, vamos, vamos. Dale con toda esa torre, por favor. Por favor, por favor, por favor. Estoy muy nervioso, amigos, estoy muy nervioso. No sé si voy a ganar, no sé si voy a perder. Yo creo que tirando el minero, yo ya con eso debería de bastar para poder tumbar la torre. Dos golpes, el otro, el segundo. Muy bien, amigos, sacamos la partida muy al extremo. Pasamos a la onceava victoria y, por favor, deseenme suerte. Tengo todavía una oportunidad de regarla, o sea, me refiero a cometer algún errote, que pierda una partida. Todavía podría perder una partida y ser capaz de ganar este desafío. Vamos en la onceava victoria. Desenme mucha suerte, es la última. Y espero que me toquen cartas buenas, la verdad. Aquí me ponen, es el problema de este evento que te ponen en un dilema, ¿no? Te ponen una carta, la cual le hace el counter a la otra, pero la verdad es que no sé muy bien. Yo creo que voy a elegir la choza. Puede ser de mucha utilidad. Aquí, nuevamente, no sé qué utilizar. Yo creo que el rayo y nada más me quedan nueve segundos. No puede ser, pues yo creo que mortero. Mortero y, pues, el tornado, yo creo. No estoy seguro de haber hecho la mejor elección de cartas, pero espero que mi oponente me dé algunas buenas cartas. Me da leñador, lo cual es positivo ya con la choza y algunos duendecitos puedo ser capaz de llegar a su torre. Pero aquí la verdad es que no sé muy bien cómo empezar. Yo creo que voy a empezar directamente con todo. Ahí con leñador y duendes. Y vamos a ver si el leñador es capaz de hacer algo de daño. Yo creo que sí va a poder hacer bastante daño. Aquí el jugador yo creo que se equivocó, ¿no? Se equivocó al colocar la torre bombardera muy lejos. Ya no pudo distraer a mi leñador. Pero bueno, por ahorita vamos bien. El jugador tiene trío de mosqueteras, pero yo tengo rayo. Así que nada más hay que tratar de gastar algo para eliminar a esas mosqueteras. Y yo creo que lo vamos a poner aquí. Vamos a ver esto. Y cómo defiendo de este lado. Defiendo con duendecitos. Hasta ahorita vamos bien. Yo creo que a lo tonto vamos a poder ganar la partida. O sea, no nos tocaron las mejores cartas, pero tampoco está tan mal. Entonces, bueno, vamos a tratar de esperar a que mi oponente se descuide. Y yo creo que si no, en último de los casos, podemos tumbar la torre a base de rayos. Tiene trío de mosqueteras, así que tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener ese rayo bien, bien a la mano para evitar que mi oponente me vaya a sorprender. Nada más que yo creo que voy a cambiar el lado de la choza, o no sé. Estoy un poquito indeciso. Por lo pronto, ahorita ya planté el mortero ahí. El mortero no alcanza su torre bombardera. Así que bueno, vamos a cambiar el lado de la choza. Y vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito. Vamos a cargarnos un poco más de elixir. Y el oponente me va a tirar la torre a cohetes. No, no importa. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Yo creo que puedo tirar el leñador que se anticipe. Y ahorita podemos tirar el jugador. Yo me imagino que estaré esperando que gaste el hechizo de rayo para poder, digamos, que tomarme por sorpresa con el trío de mosqueteras. Pero no lo quiero gastar. Esa es la cuestión. Entonces vamos a poner esto aquí para que se distraiga ese mago. Vamos a poner esto así. Y vamos a poner esto así también. Con el tornado es suficiente para eliminar todo tipo de esqueletitos. Y también las arqueras que están ahí pues ayudando bastante. Vamos a poner el mortero aquí. Y vamos a poner otra choza por acá. Nada más tengo que tener cuidado. Porque el jugador me puede tumbar con dos rayos. Me tumba la torre. Con dos cohetes, perdón. Me tumba la torre. Entonces voy a ir directamente con el leñador. Voy a ir con el leñador. En cuanto el leñador muera, pues esos duendecitos tendrán algo de furia. Y aquí estoy en bastantes problemas. El jugador con un veneno. Digo, perdón, con un rayo. No, yo creo que voy a perder esta partida, amigos. Voy a perder esta partida. No jugué muy inteligente porque, bueno, debí de haber utilizado un poquito más el hechizo de rayo. Y así, digamos que, tratar de tumbarle esa torre a base de rayos, ¿no? Pero bueno, no importa. Cometimos un error. Pero bueno, yo creo que podemos corregir en la siguiente partida para llevarnos las 12 victorias. A ver, vamos a ver en esta ocasión qué nos toca. Yo creo que en esta ocasión me toca algo un poquito mejor. Aunque no sé si el minero o la lápida. Yo creo que me quedo con el minero para tener algo para atacar directamente, ¿no? Me quedo el veneno. Con el veneno le puedo hacer el counter a la lápida. El caballero o yo creo que el ejército de esqueletos. Y por último me quedo con el barril de duendes. Un mazo un poquito rápido. Un mazo rápido con el cual podría... Tengo oportunidad de ganar. Solo les puedo decir eso. Tengo oportunidad de ganar, creo yo. Me pone chispitas. No hay ningún problema. Vamos a tratar de jugar con inteligencia. Y yo creo que voy a empezar con la mosquetera desde la parte de atrás. No quiero... Ah, me puso también el montapuerco. Muy bien. La verdad es que se lo agradezco a mi oponente. Ya con el veneno ahí daño también el mortero. Y ya con el... Con el montapuerco ya soy capaz de dañar el mortero. Y también con el veneno pues hice algo de daño. A ver, vamos a ver. Aquí puedo distraer con esto. Vamos a tirar aquí el ejército de esqueletos. La idea es que el jugador no pueda, digamos que sorprenderme, ¿no? Con... Con... Haciéndome daño extra. Aquí el príncipe oscuro yo creo que lo puedo eliminar. Y ahora la cuestión sería poder iniciar una buena ofensiva. Tengo montapuerco. La verdad es que no esperaba que mi oponente me diera esa ayuda. O sea, me diera un montapuerco. Yo creo que él se va a dedicar a atacarme con mortero. Así que bueno, ya veremos. Vamos con barril de duendes. Vamos con minero. Y espero hacer algo bueno. Yo creo que le voy a tirar aquí un veneno. El caso es ir dañando la torre poco a poco. Esa es la idea. Y ya con esos esqueletitos ahí pues digamos que no van a vivir mucho tiempo. Vamos a poner aquí la mosquetera. Para eliminar lo antes posible a esa valquiria. Y yo creo que puedo armar una ofensiva. Ya directamente no. Yo creo que no voy a armar nada. Vamos aquí con el montapuerco. Y aquí ya no sé muy bien qué hacer. Ese leñador no puedo dejar que llegue. Va a tirar las flechas. Yo creo que enseguida va a tirar las flechas. Sí o sí. Tiene que tirarlas. Y bueno, no importa. Voy a recibir el daño del mortero. Espero que no sea mucho. Yo creo que nada más un disparo le alcanza para dar. Así que bueno. Hasta ahorita vamos bien. Es que no sé la verdad muy bien cómo utilizar a chispitas. La verdad no sé muy bien cómo utilizarlos a montapuerco y chispitas. No es un mazo que vaya del todo bien. Así que bueno. Vamos nuevamente con minero. Vamos a tratar de esperar. Y yo creo que tiramos aquí el veneno para dañar a esos esbirros. Y que no me puedan hacer daño. Y yo creo que vamos con un chispitas. Un chispitas me puede ser de mucha utilidad. Aquí, aquí, prácticamente aquí. Aquí, 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 aquí. Vamos, 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 vamos. Chispitas, 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 chispitas. Puede ayudarme, chispitas, puede ayudarme. Eso es todo, chispitas. Vamos con todo, chispitas. Vamos con el montapuerco. La idea es no dejar que ese mortero siga disparando porque me puede cobrar factura. Ahorita ese príncipe ya queda eliminado, completamente aniquilado. Y ahora sí que sí, ya me puedo ir nuevamente a la ofensiva. Voy con el minero. El jugador viene con esto. Y no puede ser, no puede ser. Esbirros, mueran. Mueran, esbirros, mueran, 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 mueran. Me metió un montón de daño con esos esbirros y a base de los morteros. A ver, vamos a tirar esto así. Vamos a tirar el montapuerco para que, digamos, que el mortero esté distraído. Y yo creo que ya no le va a ser suficiente. Nos hemos llevado el desafío, amigos. 12 victorias. Hasta ahorita me parece que no había ganado ningún evento. En la mayoría de los eventos que había traído al canal, me había quedado más o menos como por la victoria número 11, número 10. Pero bueno, hemos logrado sacar el desafío. Este evento especial, amigos, me llevo el cofre con 100 cartitas que, bueno, no me vienen para nada mal. Así que vamos a abrirlo y espero, la verdad es que sería muy épico que me saliera una carta legendaria. Vamos a abrirlo y espero que me salga algo bueno. Bueno, 2000 de oro. Ya sabemos que el oro puede ser muy útil. Valkiria, 2 Valkirias. No sé cuántas especiales tienen que venir, pero bueno. 21 bárbaros de élite. No sé ustedes, pero ahorita me están tocando un montón de bárbaros de élite. Vamos a ver. Bombardero. Y yo creo que esta es carta épica. Espero que sea una buena carta épica. Barril de duendes. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. El chiste es ir mejorando poco a poco todas las cartas. Y bueno, aquí ya sabemos que después de la última actualización ya nos muestra un inventario en total de todas las cartas que nos hemos gastado. Bueno, que hemos conseguido en los cofres. Yo creo que está bien. Aquí ya más o menos podemos tener el control de todas las cartas que vamos obteniendo. Pues yo creo que lo más destacable de este cofre fue el oro. Porque ninguna de estas cartas las estoy ocupando actualmente. El reconector lo ocupo de vez en cuando. Pero bueno. Y bueno, otra cosa que quería mostrarles es esta, amigos. Seguramente muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que en cuatro días tendremos el desafío del mago eléctrico. Con el cual, si conseguimos 12 victorias, nos darán de manera completamente gratuita esta última carta. Bueno, sí, esta última carta que han incluido dentro del juego. La verdad es que esto va a ser genial. Mucha gente va a estar tratando de conseguirla. Así que yo creo que va a ser un buen desafío. Me parece que en este desafío podremos utilizar las cartas que nosotros queramos. Pero podremos utilizar el mago eléctrico. Yo creo que está bien porque así sirve de que, o sea, en caso de que seamos capaces de obtenerlo. Ya más o menos tendremos una idea de cómo jugar con él. Así que amigos, sin duda alguna, este desafío lo tendremos aquí en el canal. A ver si es que soy capaz de llevarme esta nueva carta legendaria en compañía de todos ustedes. Y bueno, espero que se la hayan pasado bien con este video. Espero que se hayan divertido. Que bueno, pues, que se hayan divertido aquí con mi manera de comentar. Que es un poco extraña cuando estoy jugando al mismo tiempo. Porque no sé qué tantas locuras empiezan a decir. Ni yo me doy cuenta hasta que veo el video. Ya es cuando veo ya cuando me empiezan a decir en los comentarios. Oye Shelby, te equivocaste aquí. Pero bueno amigos, como les digo. Espero que se la hayan pasado genial. Y de igual manera, si les gustó este video. No olviden dejarme un buen like. Suscribirse y compartir este video con todos sus amigos. Para que no se pierdan una sola de las novedades del canal. Esto ha sido todo por mi parte. Me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!